Ok, hoy vamos a cambiar el color, poner pintalabios, poner colorete, y remodelar partes de la piel, tal vez inclusive hasta rebajar, etc. Comencemos, para cambiar el color de pelo, o sea, un color como este, que vamos a tener un resultado idéntico, igualito, o sea, la imagen era así, y la cambiamos a este color, y podemos remodelar el color al que queramos, o sea, podemos ponerle algo así como un roquizo, o aún más intenso. Y algo como así. Bueno, comencemos. Un archivo, o sea, abrimos un documento, vamos a abrir la imagen que tenemos ya desde el internet de Angelina Jolie. No. Vamos a volar esta como... Cambio de pelo. Angelina. Ok. Abrimos un documento nuevo, Angelina Jolie 5. Ok, ya la tenemos. Desbloqueamos la capa, 0. Hacemos una nueva capa en blanco, le ponemos color... De pelo. A esta le vamos a poner Angelina. Y aquí vamos a hacer una nueva capa arriba de esa, de tono o saturación. Y a esta nueva capa le vamos a hacer una máscara de recorte arriba de color de pelo, presionando alterna, poniéndonos en medio de las dos capas y dando click. O, si queremos devolverlo otra vez, hacemos exactamente lo mismo, alterna, nos metemos en el centro de entre las dos y damos click. O si no, hacemos click derecho y crear máscara de recorte. Automáticamente nos hace esta capa, nos la ponen que solamente se le aplique a lo que viene siendo color de pelo. Color de pelo, le vamos a elegir un pincel con un diámetro de 60, no, de 80 píxeles y una opacidad de 50. Y vamos a ponerle un color rubio a Angelina. Comenzamos, normal, ok, 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 seguimos por aquí, ahora vamos a amajar el flujo, el flujo viene siendo como la tinta utilizada, ok, ok, por aquí. Los chivos los vamos a arreglar después, ok, seguimos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, toda esta parte. Ok, ahora se ve totalmente por arriba de lo que viene siendo la imagen. Y no queremos que en realidad se vea así. Vamos a aumentar el flujo. Y las partes donde hay mucho pelo vamos a aumentar la opacidad a un 100%. Y vamos a pintarla. Donde hay mucho pelo, dije, ¿verdad? Pintamos donde hay mucho pelo, donde sabemos que no necesitamos espacios, muchos espacios, ni nada por el estilo. Bueno, un soflequito por aquí, la opacidad menor. Y vamos a, a una opacidad como en 50%, y seguimos pintando. Por aquí, por aquí, aquí, y aquí. Ok. Ahora, pondremos esta capa a un modo de luz suave. Se podría decir que ya nos cambió el color de pelo. Y sí, en realidad fue así. Ya nos los puso del color que queríamos. Pero, les voy a enseñar cómo manipular ese color que ya tenemos. De una manera más libre. Y con una buena gama de colores. O sea, más colores. Ahora vamos a elegir la herramienta de borrador. Seleccionando la tecla E o, dando clic aquí en borrador. Y, vamos a bajarle la opacidad con un pincel de dureza en 0%. Algo muy importante. Cuando estemos utilizando el pincel para pintar el pelo, debemos tener el pincel con una dureza de 0% también. ¿Por qué? Porque la dureza es cruda. Yo se lo enseñé en una de las clases anteriores. Creo que fue en la primera o en la segunda. Bueno, borrador. Y comenzamos a borrar los chivos. Comenzamos a borrar los chivos por aquí. Por aquí. Seguimos. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. 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 Por aquí. Todos los lugares que sabemos que se ha pasado el pincel, vamos a ir pintando, o sea, borrándolo. Todos esos lugarcitos que vemos como amarillentos, que no tienen que ver nada con el pelo. O no totalmente amarillentos, es un poquito amarillento. Y también esos espacios, vamos a borrarlos, o sea, esos espacios vamos a hacer que se vean un poco más transparentes con eso precisamente también. Necesitamos un pincel mayor de lo que queremos siempre para que se concentre menos el pincel en el determinado sitio que vamos a quitar el color. Y seguimos aquí. Y ya. Ya tenemos un color bien puesto sobre Angelina, o sea, bien cambiado. Aquí, con el tono de saturación, la capa que hicimos, podemos cambiar los colores, alterarlos. Por ejemplo, aquí ponemos un rojo. Vamos a aumentarle la intensidad rojo y bajarle la opacidad, o sea, la luminosidad. Y obtendremos algo como ese. También podemos conseguir algo como aumentando la luminosidad y bajando la saturación. Conseguimos más o menos un rosado, etc, etc, etc. Bueno, hasta aquí el tutorial para cambiar el color del pelo. Espero que le haya servido. Es muy útil, no solamente para cambiar el color del pelo, sino también para otras cosas. Ya veremos cómo aplicarlo a los ojos también. Y nada, hasta aquí el tuto de cómo cambiar el pelo del día 5. Ya este es el último día que trataremos sobre manipulación de imágenes. Luego hablaremos sobre vectores y creación de páginas web a través del Photoshop. O sea, ya será totalmente orientado a la web con el Photoshop. Vean el video siguiente para que vean cómo seguir manipulando imágenes. Ya de modo más o menos avanzado, diría yo.